Luego de que Grufides formalizara denuncia por difamación a Miguel Rojas por el caso del proyecto hidroeléctrico Río Grande, se pronunció Eduard Rojas, hermano del acusado, señalando que le apena el actuar de la ONG. Nosotros estamos como familiares y aparte como familiares, como representantes de las asociaciones de la cuenca del río Marañón, estamos indignados con esta actitud de Grufides, pero sin embargo nosotros respetamos su posición, si ellos creen que Miguel Rojas, de una u otra forma, ha lesionado la integridad de la institución ONG de Grufides, está en todo su derecho de poder querellarlo, pero también nosotros creemos que Miguel Rojas está en su derecho de defenderse, ya el Poder Judicial determinará esto, la responsabilidad, si ha cumplido o no, si lo observe, bueno yo creo que como hermano tomaremos las medidas legales correspondientes como Grufides. Aseveró también que ellos están tranquilos, pues tienen todas las pruebas de sus declaraciones, las cuales las presentarán en su debido momento. Nosotros sabemos pues que siempre esto, en un tipo de proyectos de esta magnitud de interés nacional, regional, siempre hay grupos opositores, grupos opositores a la ejecución de estos proyectos que traen crecimiento y desarrollo, pero si nos incomoda un poco, tampoco digamos, porque bueno, las instituciones, estamos en un país democrático y tienen todo el derecho de poder ir al Poder Judicial, si se creen que de una u otra forma se les está lesionando sus derechos constitucionales.